Jackie Bracamontes y su familia festejaron a lo grande el cumpleaños de la pequeña Reni en una pequeña reunión en casa. La temática como era de esperarse era de fútbol, deporte que le gusta a la pequeña. Las emociones extremas no podían faltar en esta familia, ya que alquilaron un gran inflable en forma de resbaladilla, en el cual las pequeñas se divirtieron bajando con ayuda de la espuma. La pequeña Reni, además del tobogán, se divirtió en la alberca y partió su pastel bajo una lluvia de confeti con forma de balones de fútbol. De nueva cuenta la familia pudo mostrarnos que una pequeña celebración se puede convertir en una increíble aventura extrema si se le pone un poco de amor y adrenalina. ¡Suscríbete al canal!